La Policía Nacional definitivamente no encuentra cómo llamar la atención. Ahora, los que tienen un perfil sospechoso serán detenidos y depurados, avisa la Policía Nacional. Es decir, ya no hay que cometer una infracción ni un delito. Si usted tiene un perfil sospechoso hay que procesarlo y depurarlo. Las personas que tienen un perfil sospechoso serán detenidas y sometidas a una depuración para determinar si tienen deudas judiciales pendientes. Aviso, hoy el portavoz de la Policía Nacional, Coronel Rafael Tejeda, así lo expresó. Tenemos una foto. Aunque no aclaro qué entienden los agentes por perfil sospechoso, el Coronel Tejeda Valdera dijo que la medida busca garantizar el bienestar de la sociedad dominicana con estas acciones preventivas. Entonces, si usted tiene un perfil raro, a usted hay que investigarlo y detenerlo. No importa. No tenga antecedentes. Aquí solamente por las apariencias van a progresar gente. Van a investigar gente. Están inventando demasiado. Están inventando demasiado. Así se habló de, supuestamente, someter un proyecto, una iniciativa legal para apresar, detener a todas aquellas personas que consuman vidas alcohólicas en las calles y en los parques. Un absurdo. En un país tercermundista como este, eso no es posible. Bueno, las revoluciones son revoluciones, pero toman tiempo. Y eso puede tomarse mucho tiempo, en el caso hipotético de que sea cierto, que se va a aplicar y que se va a ejecutar. Entonces, aquí hay que dejar a la gente tranquila. Están inventando demasiado. Están jodiendo demasiado. Disculpen el término. Denle chance a la gente. Dejen descansar a la gente. Amigas y amigos. Dios mío, cuántas cosas. Primero que ahora por perfil sospechoso van a detener a cualquiera y los van a depurar. Y por otro lado, es que no se va a poder consumir vidas alcohólicas en los parques. Prepárense para que acaben y detallan al país completo. ¿Quién es que no bebe en las calles? Y quiere que no se pare en un parque o en una pequeña. Eso no es posible. Aquí eso no lo van a poder conseguir. Lamentablemente, en República Dominicana, eso no podrá ser posible.